Miren, es un orgullo en México, de verdad lo digo. Digo, ya verlo y ya que esté en tu boca, cada quien toma su decisión. Pero, es un orgullo que en México tengamos estos insectos para alimentarnos. Decíamos, Enrique Cervantes, director de proyectos, Aníbal Ortiz, cocinero tradicional, Aide Román, cocinera tradicional, específicamente de alacranes, Jacob García, relaciones públicas, del festín de los insectos comestibles. Decíamos, esto es en México, en África ya es la alimentación. Y yo les diría, es neta, esta es la alimentación del futuro, habrá mejor alimentación con más proteína que esto. No, de hecho, bueno, soy Enrique Cervantes, director del Bonito Tianguis. Y como te decía, yo creo que el cocopache, el chinicuil y el alacran, pues merece también su espacio en radio, es por eso que estamos aquí. Claro. Para presentar el segundo festín de insectos comestibles, que ya empezó ahorita, está hoy, mañana, sábado y domingo, en Londres 37, en la Colonia Juárez. Y pues trajimos a degustar, Fer, pues, cocopaches, que es el escarabajo de mezquite. A ver, vamos por partes. ¿El cocopache de dónde es? Ahí está el don Jesús, que es de la cooperativa Guaje, que es el que los trae de Oaxaca, te voy a explicar de dónde vienen. A ver. Bueno, el cocopache inicialmente se comía en todo lo que es la parte de... ¿Qué es este? A ver, aquí lo pongo en tele. En tele. Ahí está. Ahí está. Ahí lo ponemos en tele. Dinos. Se da en el árbol del mezquite. Cambia de nombre en diferentes estados. Se come desde Oaxaca a todo el sureste y parte del Bajío. En algunas partes, en el caso de Oaxaca, nosotros le decimos cocopache. Y este viene directamente de la región de la Mixteca, Baja, lo que es los ríos de Guajuapan de León. Su sabor es exquisito. Una de las propiedades del cocopache es de que trae muchos ácidos grasos que ayudan a la circulación, a tener mejor circulación y sobre todo la proteína que trae el cocopache. Este, ¿cómo lo cocinan? Primero, cuando se toma del árbol, se puede decir que se recolecta del árbol. Es un insecto. Es un insecto. Ahí se ha... Tipo cucaracha, para quien nos escucha. Sí, la neta. Tipo escarabajo. Sí. Es un escarabajo. Es mejor decir tipo escarabajo que tipo cucaracha. Sí, es un escarabajo. ¿Puede probarlo? ¿Perdón? Es viscoso, pero sabroso. Viscoso, pero sabroso. ¿Dijiste puede probarlo? A ver, a ver a qué sabe. Cuéntanos. Fernández. ¿Cuál es la experiencia? Es uno de los insectos más gourmet que traemos al Festival de Insectos. Oye, qué rico. Es uno de los... Es el preferido al... El festival pasado fue de los preferidos del público, el cocopache de Mesquite. Mmm. Qué delicia. Tiene... Es una sensación como el chapulín, que está... Sí. Crujiente. Crujiente. Adentro tiene... Pues no, es que decirlo así, no. Es que si lo narro, no. Sí. Porque no vas a... O sea, es como un relleno, pero no... Es una cosa que es como picocito. Y lo más extraordinario del cocopache... Bien rico. Bien rico. Me gustó. Lo más extraordinario del cocopache o de los insectos, sobre todo, es que no llevan condimento, no llevan un sabor adicional, sino es el sabor del insecto, el que se está comiendo. ¿Este es un sabor fuerte? Fuerte, fuerte. No es un sabor que olvides o confundas con alguna otra cosa. Es mucho más complicado que el del chapulín, que es más... lo conocemos más. Es que el chapulín como es más limoncito. Sí. No, el cocopache está bien bueno, ¿eh? Y lo van a tener en taco, en sope, en tlayuda. En tlayuda, que es nuestra especialidad. No, solo. Sí, en tlayuda es nuestra especialidad. No, es solo. Y solo es una delicia, como botana. Ahí en Oaxaca tenemos un espacio ahí en Oaxaca. Es la botana preferida, la botana... la botana, la única botana es la botana de... la mezcalera y la de insectos. ¿Quieren probar? Jorge. Es que ella es de Oaxaca. Que pruebe los insectos de Oaxaca. Ah, muy bien. Emilio. Ahí en Oaxaca lo esperamos en... A ver, ¿a qué te sabe? 20 de noviembre, 305. No. El chapulín es menos fuerte. Este es más viscosito. Ahora prueba el chapulín para que noten la diferencia. Ahí está el chapulín. Sí, ese es el chapulín mixteco. Chapulín 100% oaxaqueño. Pero quiero que lo pruebes porque Oaxaca, que es la cooperativa que viene, lo prepara muy diferente a como estamos acostumbrados a probarlo. No, hombre, no, 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 no. A ver, híjole, sí, sabe muy distinto del que yo había probado. Así es. Este sabe más como saladito, con un toquecito como así. ¿Ya saben? Lo que uno hace así, así. Exactamente. ¿Cómo puedes decir eso? Sí, como... Exactamente. Ay, rico, como te envuelve el sabor. No, el chapulín es una joya. Sí. Ahora, entre el cocopache y el chapulín, voy por los dos. Muy ricos. Buenísimo. Bueno, pero dígale qué más traigo. Esta va a ser la alimentación del futuro. Exactamente. Ahorita el chapulín. ¿Verdad? Esto tiene todo. Todo. 100 gramos de chapulín tiene más proteína que un filete de carne y es mucho más sano. Claro, porque no te va a dar colesterol. Así es. Aparte, por ejemplo, lo que te decía que están haciendo en África es con un tipo de cucaracha de campo, los hacen en creaderos, entonces la cantidad de infraestructura y de alimento que necesitas para producir la proteína en las cucarachas es muchísimo menor a producir con vaca. Claro. ¿No? Y aparte la huella ambiental es totalmente diferente. Vas a ver, tú de Oaxaca vas a ver que lo prepararon. Ahora, le invito a probar, antes, como es un sabor menos fuerte, el de la chicharra de nopal, que es una de las novedades que traemos ahorita aquí al Festival de Insectos. ¿Dónde es el festival? ¿Cuándo y a qué hora? Es hoy, hoy, cuatro, cinco y seis. O sea, este fin de semana ya. Estamos viernes y sábado de doce a ocho de la noche y domingo de once a siete en Londres 37 en la Colonia Juárez, que es una casa que se llama Casa Fusión, que es una casa de diseño y de diseño, de puro diseño mexicano y puro diseño emergente. Tienen un área de exposición y ahí es donde está el bonito Tianguis presentando el segundo festín de insectos comestibles. ¿Y esto no se lo van a llevar a la República Mexicana? Yo creo que este festín, mira, este festín, hicimos el anuncio en redes sociales y fue un éxito, Sazazo. Entonces yo creo que vamos a empezar a llevar todo lo que hay, porque no nada más hay lo que tenemos aquí, tenemos también tlacoyos de escamoles, tenemos tlayuda de escamoles, tenemos tacos de arañas, por ejemplo. ¿Tamales de escamol? ¿Tamales de escamol? Yo no sé, es que ¿saben qué? A mí esto me gusta así, pero tengo al ladito un jijo alacrán. ¿Con un pepino? Con un pepino, ya el pepino es lo de menos. Es que ese sí, no sé si entrarle. Pero espera, mira, eso es el acrán de creadero. Pero entonces vas a probar la chichera. A ver, es que no me van a creer, como estoy en radio, sé que muchos en tele, bueno, muchos en el hospital Ángeles ya les ha de verdad dado el antojo de un poquito de mezcal con sus insectos. Con sus insectos. Pero este sí no. Se hacen un acercamiento aquí, de veras, que ese hijo lo va a probar. Por amor, por cariño. Ay, pero se necesita muy cariño. Y me ayade, ¿es quien prepara los alacranes que vienen? ¿Tú preparaste estos alacranes? Sí, así es. Los alacranes son de granja, vienen de Durango, que es donde hay muchísimos, bueno, alacranes, pero estos son exclusivos para el consumo humano. Son de granja, generalmente se alimentan de vegetales, o sea que son vegetarianos, y bueno, ya entran por una limpieza que les da la seguridad de que no va a pasar absolutamente nada. Son riquísimas. Son riquísimas, se hierven, estos, aparte de ser hervidos, se hierven con alas finas hierbas, que les absorben muy bien su sabor de las hierbas, y aparte pueden ser también, se hacen en diferentes estilos, puede ser capeado, puede ser al ajillo, nosotros los tenemos este fin de semana, bueno, viernes, sábado y domingo en Casa Fusión, alas finas hierbas, este, al ajillo, y también lo tenemos frito, para que, quien guste nada más, este, experimentar el sabor, el sabor, en brochetita, lo tenemos así como está aquí presentado. El alacrán en brochetita, es que lo que digas el alacrán está canico, aunque digas brochetita, sí, en brochetita, en brochetota, capeadito, capeadote, puta, está canico, es un reto, es muy rico también, es delicioso, y fíjense, yo a los insectos sí le entro, a las vísceras no. Yo no, yo no puedo con la vísceras. No, bueno, a mí me das un seso, y te pego, ajá. Bueno, ¿qué me dices de la moronga? ¿Qué? Ah, de los, le iba a decir de los, este, señalé, pues. ¿Machitos? No, no, ¿cómo se llaman, hombre? Sí, los intestinos, sí. No, 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 señalé, más abajo de los intestinos. Ah, de eso. ¿Chate una creadilla? No, no, no. No, no, o sea, sí me lo he hecho, está bien, pero, híjole, no sé. Como que yo veo que estás haciendo tiempo. Bueno, pausa, pausa, pausa. No, pero no, y no estás probando el alacrán. No, no, ahí voy, ahí voy, ahí voy, porque me faltan estos. Exactamente. Ahí está, ahí voy. Entonces, estos alacrán que también va a haber alacranes, también nos va a ver, tenemos, te digo, va a haber sopa, este, salsa de chapulines, también tenemos un proyecto. ¿Esto qué es? Es chicharra. Un charra. ¿Me estoy comiendo una chicharra como las de los cuentos? Ay, qué malo. Es larva de chicharra. No, me lo hubieras dicho antes de metérmelo en la boca. Bueno. Bueno. Muy rico, muy suave, cambia totalmente el sabor a los otros. No está tan crunchy como tan, no, ¿cómo se dice esto? Sí, crunchy. Crunchy, sí. Crujiente. Crujiente, gracias. Crujiente. Y al último, deja un sabor más fuerte. Así es. Me gusta. La chicharra ahí en Oaxaca se come en la Sierra Juárez, en Yalala, ahí es donde realmente comen la chicharra. Oigan, ¿les han dado a probar a sus hijos esto? Sí. Mi nieta Valentina tiene, desde un año y medio come chapulines y sus insectos preferidos son los chahuis. O sea, es la hija de... Te digo, te digo algo, mis hijos también. Sí. Hubo una feria en San Ángel, en San Jacinto ahí, y había productos de Oaxaca. Y les dije chapulines, no, chapulines, hombre. ¿Qué? Se compraron cada quien su bolsita. Y felices de la vida. Y ahí iban duro y dale con el chapulín. O botán. Claro, es una gran botana. Excelente botana. Y por ejemplo, en este festín tenemos una empresa que se llama Chilipines, que son unas salsas deliciosas, y ellos tienen su salsa a base de chapulines y van a presentar el proyecto que tienen en conjunto con el Politécnico para hacer la primera harina de chapulín que la puedes tú mezclar para empanizar o para condimentar de una manera de surtirte proteína sin necesidad de que tenga que venir de origen como de vaca o de cerdo, ¿no? Y es la opción de mostrar toda esta gastronomía que tenemos en México y dar a conocer, sobre todo el trabajo de los cocineros tradicionales, que tienen como estas recetas que valen muchísimo y que tienen como esta, por ejemplo, el año pasado cuando don Jesús me dijo, bueno, voy a traer a la chica, todavía no sabía ni qué era, que es la hormiga, es una hormiga que sale después en época de lluvias que también se come. Ahora no la traemos, pero va a estar en el festival. Sí, está en el festival. Y me decía, pues es que mi abuela las recolecta, o sea, es como todo este conocimiento de generaciones que dices, todo este saber que vale tanto, ¿no? Sí, hombre, ojalá se llevaran estos los mocosos a lunch. Sí. No, hombre, no habría diabetes, no habría obesidad, no habría enfermedades cardíacas. Es en serio. Sí, pensar que te estás comiendo un bichito de estos, pero rompan esa barrera. Sí. Rómpanla. Sí. Ahora, a mí sí me está costando la barrera de la lacrán, la neta. Pausa, regresamos. No. Hoy viernes 4, sábado 5, de las 12 del día a las 8 de la noche, domingo de 6. Ay, qué rico. Domingo 6 de 11 a 7 de la noche, ahí en Londres 37, el festín de los insectos comestibles. No, yo les digo una cosa, qué orgullo mexicano. Me faltó probar este que es... Gusano de maguey rojo. O chinicuil. ¿Este cómo lo preparan? Ese no lleva, únicamente se pone al comal, se tuesta, no lleva nada de grasa, la grasita que se le ve son las grasitas del gusano de maguey, únicamente, no lleva nada de condimento, tú lo repites. ¿Pero por qué me sabe diferente a los que he probado? Aquí es, creo que es la receta que traemos, Guaje, de Cooperativa Guaje, que es donde venimos nosotros de Oaxaca. Está buenísimo. Lo que estamos haciendo es rescatar los sabores originales de la comida prehispánica, de nuestros antepasados. Tenemos una labor bastante bonita para mí, considero un trabajo bastante interesante. Este año que pasó, en el 2015, mi hijo fue el diseñador del proyecto Guaje. Guaje, tuvimos mención honorífica en la Bienal Nacional de Diseño, como proyecto social sustentable, Guaje como concepto. O sea, lo que hizo el hijo de don Jesús fue decir, a ver, yo le estaba estudiando aquí diseño, en la Escuela Limba, y dijo, todo lo que saben mis papás sobre Oaxaca, la ciudad lo tiene que conocer. Entonces, su mamá un día vino a venderte ayudas, empezó a vender con nosotros en el bonito tianguis, empezamos a hacer propuestas, entonces con ellos hacemos también el festival del chile mole pozole, entonces nos traen la cata de los siete moles de Oaxaca, nos traen todo este conocimiento de los insectos, pero nada más eso, todos los platillos que tienen, y además toda la sabiduría del mezcal, de cómo se cultiva, cómo se va a recolectar, porque sus papás, sus abuelos y su papá producían mezcal. Ustedes hacen mezcal. Sí, ahorita que estamos en un proyecto bastante interesante, mi hijo se regresa a Oaxaca, con un proyecto que invitamos a todo su público, se llama Archivo Maguey, estamos en 20 de abuelo de 305, estamos reuniendo todos los agaves endémicos de Oaxaca, o sea, los que son para formar un archivo, como se dice. Avid, en tu familia están haciendo un mezcal, pues dales también, es que hay que sumar. Mi hijo es curador de mezcales, y le digo, y se encuentra en Archivo Maguey, y la marca que nosotros manejamos es Espina Roja, que también lo van a encontrar este fin de semana. No, no, no es un proyecto. Entonces, además tenemos una promoción para todos tus fans. Ay, que adora, tus fans. Tus fans, tus fanses. Tus fanses. Tus fanses. Todas las mujeres que vayan, todas las mujeres que vayan con su marido, todo lo que ellas compran lo van a pagar sus maridos. Ah, pues eso está buenísimo. Está padrísimo. Padrísimo. Porque además, no nada más es el festín de insectos comestibles, nosotros, el bonito tianguis que organiza, somos un mercado de productos orgánicos y artesanales, entonces está el festín de insectos comestibles, y hay hortalizas orgánicas, verduras, quesos, mermeladas, salsas, conservas, tenemos algunas cosas de diseño, y toda la casa donde vamos a estar está llena de diseño mexicano. Entonces, vas a pasar el fin de semana, compras tu mandado, también tenemos un mercado de ecoturismo, o sea, para comprar tus viajes de Semana Santa a la Huasteca Potosina, a la Ruta del Cacao, a la Ruta del Mezcal. Fui a Huatulco el fin de semana, qué bárbaro. Divino. No, no, una belleza, copalita. Todo. Entonces tenemos agencias de viajes ecoturísticas. No, 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 y luego te vas a Puerto Escondido, precio. Qué estado de la República tan hermoso. Oaxaca, sí. Me encontré Ufrocina hace poco en un restaurante, me dice, Fer, ¿cómo estás, Ufrocina? ¿Cuánto te quiero? ¿Cuándo nos ves? Oye, mi Fer, tenemos que hacer algo contra estos gobernadores corruptos que tenemos en Oaxaca, y le digo, es que lo único malo de Oaxaca es eso. Es el gobernador. Y los gobernadores, es que lo demás es precioso. Sí, todo lo demás. Bueno, me nos dio Doro Carrasco, la verdad, me lo encontré también el otro día, que ese hombre, mira, ahora está en Puebla, lleva a Oaxaca en la sangre. Él está en un proyecto también de Magui. Claro. Le digo, oye, Dior, ¿por qué no hiciste tu tequila, tu mezcal, hombre? No. Gente que lleva a México de veras y que es congruente. Yo lo único que sí digo, mis respetos es Dior, los demás, hijo, ¿qué tal están? Y Lila Damos. Bueno, Lila. Antes de irnos, queremos que pruebes esos alacranes. ¿Es neta? Sí. De verdad, no te vas a arrepentir. Y ahorita, nuestra cocinera es experta. Pero hagamos una cosa. Bueno, hagamos una cosa. No, pues, ¿cómo subes esto a las redes? A ver, grábenlo, porque esto sí está de grabación. ¿Te parece que hagamos una cosa? Si tú te pruebas el alacrán, tus fanceses. ¿Fanceses? Cuando lleguen al puesto de los alacrán dicen, yo soy fancese de Fernanda Familiar. Y todo. Yo me atreví. Te subimos todas las fotos de la gente. Ah, con QTF. No, en, en, a QTF, en son de solidaridad y de hermandad contigo. Hijo de su pelo. Miren, estoy tratando de ver cuál se ve menos peor. Pero, put, están igualitos todos, mano. Pero mira, piensa en Simba. ¿Qué Simba, no? Simba, del Rey León, que dijo viscosos pero sabrosos, entonces. No, está de nada puesto. Pero bueno, lo que uno. Lo que uno hace por los fanceses. ¿Saben qué es lo único que me gusta de este alacrán? Que no tiene pelos. No. No, no, no. ¿De por qué no es escorpión? Listo. A ver, córtale y vamos a volver a grabar porque ahí te va. ¿Listísimos? Híjole. Si no me gusta lo puedo decir, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Ya? Es un país libre. Espérame, 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 espérame. Ah, ¿de por qué? Espérate tantito. Ya lo escupí. Espérense. Hay los que me están viendo en tele antes de esta vieja está de atarde. ¿Ya? Córtale. ¿Listos? Listo. Neta. Ahí voy por un alacrán. Buenísimo. No puede ser. Sí, es muy bueno. Buenísimo. Qué bueno. A ver, esto es saborcito. Es que el tema de los insectos es el saborcito final. Claro. Muy diferente. Sí, eso es todo sabor. No. Me acabo de comer un alacrán, no lo puedo creer, carajo. Les tengo pavor a esas madres, pavor. Bueno, pero ¿sabes qué? Hoy tus chicos me van a decir, mamá, you rock. Te comiste un alacrán. ¿Sabes qué me van a decir, mijo? Te la rifaste. Te la rifaste, mom. Te la rifaste. Están buenos, ¿eh? Están buenos. Sí, están buenos. ¿Se la rifa alguien conmigo? Sí. Ay, ahora resulta que están ocupados en la computadora y en la... ¿Qué? Yo, tú sabes que yo donde tú vayas, yo voy. Ándale. Es que lo parece un estilo solidario. Es que se ven re feos, Jorge, mirando más de esto. Háblale, es cumpleaños de Dora, ¿verdad? ¿De quién, Naye? Naye, ¿no quieres tú alacráncito de cumple? Ahí va, ahí va. Felicidades, princesa. ¿No lo quieres grabar? Espérense, espérense. Sí. Espérate, espérate. Porque te vamos a subir a la foto. Claro. Ahí está. Ahí está.